Baby, a pesar de ser un canal de YouTube también hace animaciones, pero en uno de sus videos hay muchos misterios que no han sido resueltos. El día de hoy les voy a dar una lista de misterios sin resolver de Baby a los que son fans de este canal de YouTube, por favor. Vean este video y quédense hasta el final, por favor, si han encontrado más misterios sin resolver de este canal de YouTube llamado Baby, pueden hacerlo. Así que no te olvides de suscribir, dejar likes y comentar. ¡Comencemos! Muchos misterios que todavía no se han resuelto de este canal de YouTube, pero el día de hoy lo vamos a ver. ¿Cómo es la mamá de Mamertico? En un video de Baby llamado Mi mejor amigo desaparece, se revela este misterio, ya que se revela que realmente la mamá de Mamertico está viva. Incluso hasta Baby, hasta el Mamerto, ya no se iba a contar sobre la mamá de Mamertico, pero bueno, solo que echamos un largo bla bla bla. Bueno, solo comenzó cuando bla 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 es que ella trabaja como tipo espía, ya que en un episodio llamado... De hecho, no vemos bien a la mamá de Mamertico. Solo vemos que es una señora. Bueno, es una señora porque ni modo que sea un hombre. Aunque bueno, de hecho, solo sabemos que cumple misiones. Pero bueno. Pero hasta eso, ojalá que vea bien un video de cómo es la mamá de Mamertico. ¿Cómo es el papá de Dramaría? En un episodio no lo podemos ver muy bien. Solo podemos ver que, bueno, tiene pelo negro, que va bien vestido. Bueno, de hecho, es café. Bueno, en la cámara no capta muy bien, pero sí, de hecho, tiene como pelo café oscuro, algo así. Pero bueno, de hecho, no sabemos muy bien cómo es el papá de Dramaría. Pero ojalá, bebé, en un video nos demuestre el rostro del papá de Dramaría. Antonieta, ¿algún día conquistará a Mamertico? Antonieta quiere hacer todo lo posible para conquistar a Mamertico. De hecho, lo que sea. Pero bueno, sabemos que Mamertico es muy un tonto para entender las indirectas de Antonieta. Pero la pregunta es, ¿algún día Antonieta conquistará a Mamertico? Por ojalá en un video Mamertico se enamore perdidamente de Antonieta. ¿El destino quiere que mi mini Dramaría estén juntos? En un video Dramaría se pone dramática. Así se llama el video. Y por supuesto demuestra que sí. Por lo menos Dramaría tenía algo de afecto, creyendo que, bueno, todos sabemos que en este video creyeron que ya estaba muerto porque lo atropelló un camión. Pero bueno, todo es mentira. Pero aún así se sabe que Dramaría aún así tiene sentimientos por él. Así que, en realidad, lo quiere. Aunque bueno, tal vez lo odia, sino que no es porque no quiere expresar sus sentimientos y lo extraña. Incluso vemos que el mismo Cupido quería enamorarlos a ellos. Pero bueno, ¿será que el destino quieren que los dos estén juntos? ¿Con Candelario y Rudecinta no tienen hijos? Bueno, aunque creo que Rudecinta sí tiene edad para tener hijos. Pero bueno, en este caso, ¿por qué no? Bueno, a la vez de distintas razones. Tal vez porque los dos son... Uno de ellos son estéril o porque también son pobres y no necesitan a otro miembro de la familia ya que, bueno, no tienen mucho dinero para cuidar a otro. ¿O será que la osegrita de Don Candelario no quiere tener un nieto a causa de que no le gustan los niños? Bueno, tienen en los comentarios las razones por la que Rudecinta y Don Candelario no pueden tener hijos. ¿Qué planea la baby profe? Recordemos que la baby profe había estado en el pasado y que solo podía viajar de manera aleatoria. Pero en un video llamado La profe me hace súper inteligente aparece ella y que dice lo siguiente. ¡Aquí está! No se sabe que estará planeando pero ojalá que en un video baby revele que estará planeando la baby profe para vengarse de Memín. Oscura teoría. ¿Por qué algunos personajes no tienen un nombre? En un video llamado Los Madrigal con los dones más inútiles e encanto aparece esto. Aunque bueno, de hecho sí aparecen algunos nombres de otros dos personajes pero otros no. Pero bueno, algunos personajes tienen censura en este episodio. Así que es muy extraño que censuren el nombre de la profe, de la segrita de Don Candelario, también faltan el del teacher y de la seña. Pero bueno, ojalá que algún día baby nos diga sus nombres. Tal vez lo censuró porque de hecho no se les ocurrió ninguno. O bueno, realmente sí tienen nombres pero los censuran de una manera o por una razón desconocida. ¿A quién no está suscrito a este canal? ¿Qué dices? ¿No estás suscrito a este canal? Por favor suscríbete, dale like, dale like, dale like y comenta y dino si tú has encontrado los misterios y en resolver este canal. ¡Hasta luego!